Jack, el linterna. Dicen por ahí que el diablo se enteró que en la tierra había un hombre con el alma negra. Y decidió que era tiempo de conocerlo, así que se puso el traje de un humano y lo fue a encontrar. Para comprobar los rumores que giraban alrededor del hombre. El diablo se hizo pasar por su amigo hasta que le confesó su verdadera identidad. Y le dijo que se lo llevaría a pagar por sus pecados. Ante la sorpresa, Jack le pidió que como último deseo le concediera más tragos. Él aceptó. Llegó la hora de irse y había que pagar, pero ninguno de los dos tenía efectivo. Así que Jack retó al diablo para convertirse en moneda y pagar lo que habían consumido. Lo hizo, pero Jack no pagó con él. Lo puso en su bolsillo al lado de un crucifijo que cargaba. Y le advirtió que no lo sacaría a menos de que lo dejara de molestar por un año más. El tiempo pasó y Satanás regresó, pero Jack de nuevo le pidió su última voluntad. Conseguir una manzana situada en lo alto de un árbol como última cena. Él aceptó y cuando subió al árbol. Jack talló en el luna cruz y para dejarlo bajar le pidió que no lo molestara por diez años más. Lucifer cumplió, pero ese hombre murió esperándolo. Y cuando llegó al cielo no lo dejaron entrar y su segunda opción era el infierno. Pero ahí tampoco lo dejaban pasar por el trato que tenía con el dueño de esos lugares. Fue entonces cuando Satanás decidió sentenciarlo a deambular por el mundo con un nabo hueco de carbón ardiendo. Como única luz para guiarlo, dicen que de ahí nace la tradición de las calabazas como lámparas. Se trataba de Jack el linterna. Dice la leyenda que confirma que en la noche de brujas anda por las calles pidiendo truco o trato. Todos sugieren que aceptes el trato, sin importar lo que sea, porque el truco sería aceptar una maldición. Dicen también que las calabazas con caras horrorosas se utilizaban para espantar a Jack y cualquier ente peligroso.